El Galáctico El Galáctico Siempre me llama Y aquella noche del recuerdo es por habitación Siempre me llama por la noche y madrugada La escucho como si estuviera desesperada Le digo que tranquila y ya me está escribiendo Baby, 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 baby Y yo le digo que pasó, ma Baby, vienes hoy a verme Y yo le digo que ya le he olvidado Baby, 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 baby Y yo le digo que pasó, ma Baby, vienes hoy a verme Y yo le digo que ya le he olvidado Y yo le digo que ya le he olvidado Siempre me llama Y yo le digo que ya le he olvidado Yo sé que tú quieres que vuelva Pero a la vez tú me envenenas Con tu falsedad Sin corazón, sin sentimientos Ya se echó mucho daño Para que caigan tus enredos Dios quiera que aciéndelo Ajá Otra vez Te puedo servir Esta vez fue diferente Siempre me llamas Desconsolada Siempre me llamas Desconsolada Ese soy yo Siempre me llamas Siempre me llamas Y aquella noche En el recuerdo En tu habitación El imparable Ese soy yo Las emociones Y yo le digo que Y yo le digo que Y yo le digo En tu habitación De哪